La lluvia repica El ritmo de la lluvia me azormentará Cuando acabará esta temporada Yo escucho en cada gota el eco de tu voz Y el eco de tu corazón Lluvia cuando dejes de caer El eco de tu voz tampoco escucharé Tu ritmo incansable me recuerda siempre su amor Al ritmo de la lluvia yo le pregunté Si vendrás alguna vez Me dijo que ya nunca más tú volverás Y así me dio tu adiós final Lluvia cuando dejes de caer El eco de tu voz tampoco escucharé Tu ritmo incansable me recuerda siempre su amor Al ritmo de la lluvia yo le pregunté Si vendrás alguna vez Me dijo que ya nunca más tú volverás Y así me dio tu adiós final Y así me dio tu adiós final Pues mira que los tiempos han cambiado No hay más remedio para mí Y así me dio tu adiós final Y así me dio tu adiós final Confórmate porque es así ¡Elele! Escucha, Kaopo ¿Qué pasa? Me quedaré muy triste ¿Sí? No ¿Qué sí? Que no, porque tendrás veinte caballos Cuando ya montes en un G En la ley ¿Otra vez yo? Escucha, amigo ¿Qué quieres? Calupa siempre con ritmo Y si encuentras el amor definitivo Ya no lo dejes más partir Sí, sí Sí, 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 sí El, el, el 0, 6, 6 ¿Qué es eso? 0, 6, 6 ¿Un domicilio? ¿Dónde yo? ¿Dónde tú? ¿Qué? Conocí el amor 0, 6, 6 ¿Quién vive allí? 0, 6, 6 Jóvenes solteros Cantaré Yendo de ilusión Pa, ra, pa, pa, ra, pa Cha, cha, cha Cha Junto a ti 0, 6, 6 Con mi amor Yo quiero soñar Y mi aventura Revivirá Ya En tus noches la emoción Cuando soñando estaba yo sentí Tu silencio me prendo Y cantaré siempre por ser 0, 6, 6, 6 ¿Qué es eso? 0, 6, 6 ¿Un domicilio? ¿Dónde yo? ¿Dónde tú? ¿Qué? Conocí el amor Para, pa, para, pa, cha, cha, cha En tus noches la emoción Cuando soñando estaba yo sentí Tu silencio me prendo Y cantaré siempre por ser 0, 6, 6, 6 ¿Qué es eso? 0, 6, 6 ¿Un domicilio? ¿Dónde yo? ¿Dónde tú? ¿Qué? Conocí el amor Para, pa, para, pa, cha, cha, cha Cha Para, pa, para, pa, cha, cha Cha Que no sucede vida Que últimamente Ya nos mira amor Indiferente Y ese amor Que hasta ayer Nos ataba Hoy el hastío Ya le dio sabor a nada Dime qué Lo sucede vida Que últimamente Ya discutimos Por pequeñeces Y todo aquello Que hasta ayer Nos quemaba Hoy la rutina Ya le dio sabor a nada Reflexionemos Vida mía O viviremos O viviremos así Eternamente Eternamente Mintiendo amor Ante la gente Guiando a soportarnos A vivir Íntimamente Dime qué No sucede No sucede vida Que últimamente Que últimamente Ya nos miramos Indiferentes Y todo aquello Que hasta ayer Él nos quemaba Hoy el hastío Ya le dio sabor a nada O a O a O a O a O a O a O a Gracias por ver el video.